En un universo alterno que estaba cerca de un colapso total, una avanzada raza alienígena creó una esfera de Dyson, conocida como Kaos, con la intención de que ésta lo guiara a otros planetas. Lamentablemente, dicha raza alienígena murió y Kaos comenzó su viaje inhabitado. Kaos llegó a un punto llamado el límite del Danhauser, donde su universo se conecta con el nuestro. Lamentablemente no podía cruzarlo, así que usó el 97% de su poder para enviar una flota de naves a nuestro universo en búsqueda de un planeta habitable para reconstruir la raza alienígena que originalmente lo creó. La nave líder de esta misión fue llamada Kronos, y la flota entera de naves fueron conocidos como los Titanes. Por razones desconocidas, un grupo de naves de la flota se reveló, comenzando una pelea que sería conocida como la Titanomaquia. Al terminar la batalla, las flotas Titanes habían sido destruidas, y las flotas rebeldes continuaron su búsqueda de un nuevo planeta, bajo el mando de la nueva nave Zeus. Eventualmente, la flota llegó al planeta Tierra, el cual juntaba el 78% de condiciones necesarias para colonizar. Debido al largo viaje que las naves habían hecho, continuar buscando más planetas sería imposible, así que la flota entera descendió a la Tierra en un lugar cerca del océano Atlántico, donde conocieron a la raza humana prehistórica, quienes los vieron como dioses. Con el tiempo, las máquinas creerían formas humanas y terminales donde podrían comunicarse con los humanos. Los humanos los veneraban, y a cambio, los dioses máquinas les dieron el fruto de la civilización. 12.000 a.C. El gran titán blanco Sefar ataca la Tierra. Esta época es conocida como la Leucosmaquia. En la historia panahumana, los dioses olímpicos fueron destruidos por Sefar, hasta que el titán fue detenido por el uso de la Excalibur. Pero en la historia del Lost Belt, Zeus se fusionó con los otros dioses, en contra de la voluntad de ellos, para combatir con el gigante y resistir por suficiente tiempo hasta que la Excalibur fuera creada. Debido a esto, Zeus fue condenado al ostracismo, aun cuando ya había asegurado su puesto como el líder de todos los dioses. Como los dioses no murieron, lograron acabar con los Gigas, quienes eran los restos espirituales de Sefar. Esto fue conocido como la Gigantomaquia. Los dioses continuaron reinando sobre los humanos, al punto en que crearon las poderosas nanomáquinas divinas, conocidas como Clironomia. Pero, un par de miles de años después, antes de la época actual, hubo un tipo de guerra civil, donde los dioses se enfrentaron entre ellos. Esto debido a que debían decidirse continuar con la era de los dioses o comenzar a coexistir junto a los humanos. Esta batalla fue conocida como la Olympiamaquia. Hefestos, Hades, Atena, Apolo, Hestia y Ares querían acabar con la era de los dioses, mientras que Zeus y Hera querían continuarla. Además de esto, Zeus usó su poder para obligar a Artemisa, Poseidón, Demeter y Afrodita a apoyarlo. Esto llevó una guerra con dioses y humanos, donde el grupo de Zeus ganó. Hades se autodestruyó, haciendo que algunas de las áreas del Olimpo quedaran fuera del alcance de Zeus. Atena, Apolo, Hestia, Ares y Hefestos fueron destruidos, y sus restos se convirtieron en las varias islas que hay en Atlantis. Algunas de estas islas contienen aún la mente de estos dioses, como Hefestos, aunque parte de su mente es usada para automatizar la ciudad del Olimpo. En un punto de la guerra, Poseidón combatió contra Zeus, pero fue castigado y reprogramado para defender el agujero que es la entrada al Olimpo. Los humanos que apoyaban a los dioses caídos, terminaron viviendo en el Olimpo, mientras que aquellos que apoyaban a los dioses caídos fueron abandonados en Atlantis. Hera fue gravemente herida en esta guerra, y Zeus conservó sus restos hasta que eventualmente, él fusionó esos restos con una humana llamada Europa bajo su consentimiento. Finalmente, Zeus alteró las memorias de los dioses que pelearon junto a él, incluida a Afrodita, quien ya no era capaz de sentir amor, y Demeter, quien fue obligada a matar a su hija, Persephone, durante la guerra. Varios meses antes de la llegada de Caldea al Losbeld, la Counterforce invocó a varios Servants para que ayudaran cuando llegara el momento, pero estos rápidamente fueron derrotados por el poder de los dioses. Mientras Caldea estaba combatiendo en el primer Losbeld, Kirstaria y el Cryptor designado para este Losbeld tenían una buena relación con Zeus. Además, el Phantasy III, llamado Atlas por Zeus, ya había extendido el 80% de sus raíces alrededor de todo el mundo. Caldea llega finalmente a este Losbeld en el submarino Nautilus, el cual inmediatamente es atacado por las fuerzas de Odiseo. El Nautilus intenta escapar, pero al hacerlo, son atacados por más bestias y monstruos producidos por la madre de todos los monstruos, Echidna. Cuando al fin se deshacen de las criaturas, Caenys comienza a atacarlos. Para enterrar las cosas, un Noble Phantasyon antiplaneta es disparado desde la órbita hacia el submarino. Nemo ordena a la tripulación escapar al Imaginary Space, pero es demasiado tarde y son alcanzados por el rayo. Un poco después, Charlotte Corday encuentra a Ritsuka tirado en la playa de la isla Estia. Ella lo cuida hasta que él despierta y le explica la situación. Ella fue invocada hace un mes en este Losbeld. Ambos deciden ir al pueblo más cercano para buscar un Servant que se hace llamar El Transportador. En el camino se encuentran con Orión, quien también es un Servant y se ofrece a guiar los test del pueblo. Al llegar, encuentran la tripulación del Nautilus y a Nemo, quien está inconsciente. Esto se debe a la destrucción del submarino Nautilus y la conexión que Nemo tiene con él. Ritsuka se encuentra con el llamado Transportador, quien en realidad es Bartolomeu Roberts, y este le explica la situación de todo el Losbeld. Los dioses olímpicos aún están vivos, viven en la ciudad del Olimpo, que está en el gran agujero en medio del mar, pero nadie puede acercarse ya que Poseidón defiende la entrada, y Artemisa es un satélite en el espacio que dispara a cualquiera que intente acercarse. Bartolomeu se quiere llevar a Nemo a un templo donde podría curarse usando la Clironomia. En el camino, el grupo es atacado por monstruos, pero Manricardo aparece para salvarlos y guiarlos al templo, uniéndose al grupo. Al llegar al templo, se percatan de que solamente los olímpicos pueden recibir Clironomia, pero Manricardo engaña al sistema para que piense que Nemo es un olímpico. Aún así, la Clironomia no es suficiente, así que deberán ir a un templo más para curar a Nemo por completo. Él dice que todos los Servants que lograron infiltrarse en el Olimpo usaron la Clironomia para operar sin necesidad de un Master. Manricardo era parte del grupo de infiltración, pero no recuerda el nombre de sus demás compañeros, ya que le fueron sellados de su mente cuando decidió quedarse en Atlantis para esperar al Master de Caldea. El grupo ahora se dirige hacia la isla Heracles en el Royal Fortune, el barco de Bartolomeu. Al llegar a la isla, se encuentran con Jason en un bar dirigido por Francis Drake. Jason explica que la mitad de los Servants que llegaron han desaparecido, mientras que la otra mitad logró infiltrarse en el Olimpo. Jason se rehúsa a ayudar, mientras que Drake no puede ayudar, ya que intentó ir al Olimpo, pero fue amaldecida por Poseidón y ahora no puede adentrarse al mar o morirá. Se revela que Heracles fue quien se sacrificó protegiendo a los Servants que entraron al Olimpo, incluidos Jason, Manricardo y Medea. Jason escapó y Medea fue quien alteró las memorias de Manricardo, para que no revelara quiénes habían entrado. Drake le dice al grupo que vayan a un templo en el norte de la isla, donde hay un contenedor de Clironomia que pueden usar para convencer a Jason de ayudarlos. Llegando al templo, encuentran el contenedor y además inyectan a Nemo con más Clironomia, logrando despertarlo. Ya consciente, Nemo se dedica a construir un nuevo Nautilus, mientras el grupo vuelve al bar. Aquí es donde Drake le dice que en realidad ella les hizo buscar dicho contenedor para que Jason quisiera volver a navegar. Poco después, el grupo encuentra a Orion hablando junto a una terminal de Artemisa, así que comienzan a regresar a todos los lugareños para que escapen antes de la Artemisa principal ataque a la isla. Pero los lugareños no quieren hacerlo, prefieren aceptar lo que su yo se les haga. Finalmente, todo el grupo se va, pero antes, Drake le entrega a Jason las llaves del timón de su barco, el Golden Hind, y a Ritsuka le da un núcleo de Poseidón que consiguió en su batalla contra él. Jason usa el contenedor de Clironomia para reforzar al Golden Hind y convertirlo en el nuevo Argo. Finalmente, todo el grupo logra escapar, mientras que la terminal de Artemisa, por alguna razón desconocida, se queda en la isla, para que el Artemisa principal no logre perseguirlo. Ahora con dos navíos, el Argo y el Royal Fortune, todo el grupo se dirige a la isla Ecate. Al llegar, Jason sugiere darle más Clironomia a Orion para que pueda destruir Artemisa. Mientras Bartolomeo busca un pueblo cercano, el resto del grupo va al templo de la isla, pero al llegar se encuentran con una barrera que les impide entrar. Además, logran encontrar un mensaje holográfico que dejó Medea a Lily. Ella les deja un mystic culto a Jason y les dice que deben ir a otra isla. El destino ahora es la isla Deimos, donde deberán buscar un assassin, según el mensaje de Medea. Al llegar al templo, se ve una caverna y al entrar en esta, se encuentran con Chiyomi, quien estaba hibernando esperando por la llegada de Caldea. Jason reconoce el templo como el dios Hephaestos. Después de descubrir otro mensaje dejado por Medea y King Toki, la guía de Hephaestos les habla. Les cuenta sobre la pelea contra Cephar y sobre la Olimpia Maquia. Es aquí cuando les dice que él puede forjar un arma para acabar con Artemisa, pero para ello necesita la armadura de Aquiles como base. Hephaestos les da al grupo las coordenadas de Aquiles y el acceso a la Clironomia, y les explica que Echidna fue creada para producir monstruos en masa y que Poseidón no tiene cerebro, por lo que no puede pensar de forma lógica. Con la nueva formación, el grupo se dirige a la isla Tetis, pero son emboscados por Caenis. Es en esta pelea en que Jason usa el núcleo de Poseidón que Drake le dio a Ritsuka para deshabilitar las defensas de Caenis y de esta forma dejar que Echidna logre dañarla. Antes de que podamos acabar por completo con ella, Castor y Purus aparecen y se la llevan del lugar. Luego, Kirstaria aparece y él solo se enfrenta al grupo de Caldea, derrotándolos. Antes de que el Cryptard diera el golpe final, Ritsuka es salvado por una persona a quien Kirstaria se refiere como el hombre de Caldea y se retira del combate. Esta persona se ve similar al Dr. Romani y le dice a Ritsuka que no le diga a nadie en el Shadow Border ni en Caldea sobre su encuentro, ya que hay un traidor entre todos ellos. Después de este combate, el grupo al fin zarpa la isla Tetis, solamente para ser obligados por Astraea a desembarcar en su isla. Ella les ofrece información a cambio de que superen sus pruebas. El grupo logra pasar cada una de las pruebas y Estrella les dice cuatro cosas importantes. La primera, es que aún si Orión recibe más Clironomia, es necesario un constructo divino para derrotar a Stenisa. La segunda, es que aún hay otro Servan Archer que puede ser reclutado. La tercera, es que las Clironomias de Poseidón y Zeus están en el Olimpo, pero las de Atena están en Atlantis. Cuarta y final, Gromás y Rasputín estaban defendiendo el Fantasy Tree, y ellos fueron los responsables de la muerte de varios otros Servants. Después de este desvío, el grupo al fin llega a la isla Tetis, donde encuentran a Aquiles, París y Apolo. Los tres son convencidos de ayudar a Caldea, pero Aquiles perdió su mortalidad después de haberse hirido en su calón. Aún así, demuestra poder defenderse y pelear bien, así que ahora el grupo se dirige a la isla Perse, donde usará la armadura de Aquiles para forjar el arma que Festus mencionó. Al llegar a la isla Perse, el grupo entra en un laberinto en donde deben encontrar el templo. Gracias a un mapa que les da un anciano llamado Quínicos, que vive en el lugar, logran encontrarlo. Y es aquí donde la IA de Festus pone a prueba a Orión, simulando un combate contra Artemisa y preguntándole si él realmente es capaz de matar a su amada. Orión responde que solamente acabará con ella por lástima. Con esa respuesta, Festus comienza a forjar el arco, y reproduce un mensaje que un archer dejó para el grupo. Menciona que la forma más efectiva de destruir a Artemisa es disparándole desde la isla que está justo debajo de ella, la isla Nemesis. Además, también menciona que la única corriente marina que los puede acercar al gran agujero del mar es desde dicha isla. Repentinamente, un Cerberus irrumpe las defensas del templo y entra. Fue enviado por Eliseo para destruir a Festus, pero el grupo lo protege mientras termina de forjar el arco. Finalmente, Charlotte usa su Noble Phantasm para acabar con la bestia, pero al hacerlo, recupera las verdaderas memorias que ella tenía. Ella en realidad fue invocada por Odiseo poco después de que este destruyera la última línea ley de Atlantis. Odiseo le inyectó Clironomia de Zeus y le ordenó olvidar su encuentro y dejarse guiar por la Clironomia. Es ahí cuando Charlotte se revela contra el grupo, controlada por la Clironomia de Zeus, pero es derrotada e inyectada con Clironomia de Festus para superar la de Zeus en su cuerpo. Esto provoca que Charlotte caiga en un profundo sueño. Efectos menciona que se debe usar la Clironomia de Atena para sanarla por completo. La Clironomia de Atena se encuentra en la isla Eris, cerca de la isla Nemesis. Finalmente, el arco termina de forjarse, y Festus lo nombra el Aegis Eclipse. Solamente pudo crear dos flechas, una para romper las defensas de Artemisa y una segunda para destruirla por completo. Artemisa en el espacio detecta al grupo de Caldea en la isla y prepara un ataque. Efectos usa su sistema de defensa para resistir el ataque y darle tiempo a Retsuka y a su grupo para escapar. En la isla Eris, el grupo consigue la Clironomia de Atena, pero son emboscados por Quirón. Este Quirón mató a su contraparte de la historia panhumana, quien también había llegado en Lostbelt, obteniendo sus recuerdos y su NP, Antares Snipe. Con la ayuda de Dramanricardo, el grupo logra escapar mientras Chiyome se queda atrás para que Quirón no los persiga. Quirón la derrota y la lleva donde Echidna, para que la bestia se la coma y consuma su energía. Rechó que los demás vuelvan al Shadow Border, donde le dan la Clironomia de Atena a Charlotte y le dan más Clironomia de Festus en Emo, para que termine de crear el Stone Border. Mientras tanto, Jason ordena a Aquiles combatir contra Quirón y los soldados Atlantes él solo. También le pide dejar que París use su carruaje para que pueda moverse más rápido e interceptar los barcos de Odiseo, con apoyo de Ritsuka, Mashu y Manricardo. También le ordena al Stone Border que deshabilite el ejército de Odiseo. Ya que si lo destruye, él podría llamar a Artemisa para atacar. Y mientras todo eso ocurre, Bartolomeo llevaría a Orión y a Charot a la isla Némesis, pero el Assassin abandona el grupo en cierto punto para cumplir con una orden que Jason le dio. El grupo comienza a prepararse con la prioridad de que Orión llegue a la isla Némesis. Ritsuka maneja el Argo, mientras el resto lucha contra los soldados Atlantes que intentan abordarlo. Aquiles comienza su pelea contra Quirón, ya que no debe permitir que use su NP. El Argo y el Royal Fortune se acercan a la isla Némesis, pero son interceptados por Odiseo y su flota junto con un Cerberus. Orión rápidamente tira a Cerberus al mar utilizando su poder como hijo de Poseidon para caminar en el agua, pero es emboscado por otro Cerberus, inyectado con Clironomia de Poseidon. Afortunadamente, el Storm Border aparece y ataca a las bestias, salvando a Orión, quien comienza a correr hacia la isla Némesis. París cura a Ritsuka, a Macho y a Manricardo, mientras ellos se transfieren desde a largo hacia el Royal Fortune. De pronto, muchos monstruos de Echidna comienzan a aparecer, pero atacan a todos los que ven, incluso a los soldados Atlantes. Esto es debido a que Chiyome, al estar en el interior de Echidna, usó su NP sobre sí misma, causando que Echidna perdiera el control sobre sí. Lamentablemente, esto también significaba que Chiyome tendría que perder la vida. Varios soldados Atlantes abordan el Royal Fortune junto con otro Cerberus bajo comando directo de Odiseo, quien planeaba sobrecargar la Clironomia de Poseidon que tenía el Cerberus para hacerlo estallar, acabando con el grupo de Caldea. Pero repentinamente, Charlotte aparece e intenta amasar a Odiseo, todo parte del plan que Jason había ideado. Odiseo logra evitar el ataque y acaba con Charlotte, pero un momento después, Charlotte vuelve a levantarse. La Clironomia de Echidna le tiene una nueva habilidad, Battle Continuation, pero a diferencia de la skill normal, esta solo funciona hasta que Odiseo muere. Charlotte usa su NP nuevamente y acaba con él. Luego, frente a Ritsuka, ella confiesa sus sentimientos hacia él, después de todo lo que habían pasado desde que ella lo encontró en la playa y todo el viaje que ambos habían hecho juntos hasta ahora. Finalmente, desaparece. Jason choca el argo contra el barco de Odiseo para liberar el Royal Fortune. Inmediatamente aborta el Royal Fortune y hace explotar el argo. Finalmente, el grupo llega a la isla Nemesis y Bartolomeo desaparece, ya que su objetivo era asegurarse de que el grupo llegara a la isla. En tierra firme, el grupo se reúne con Orión y comienzan a prepararse para atacar a Artemisa. Orión activa el Aegis Esclipse y dispara la primera flecha, destruyendo las defensas de Artemisa. Luego se dispone a disparar la segunda, la cual logra atravesar un rayo de Artemisa, pero es destruido por un segundo rayo. Sin más flechas que lanzar y Orión comenzando a colapsar, Artemisa prepara un tercer ataque, pero repentinamente Héctor es invocado por Aquiles mientras aún peleaba contra Quirón, casi muerto. Héctor usa su NP, Durindana, para detener el tercer rayo. Mientras esto ocurre, Pares le pide a Apolo que lo convierta en una flecha para que Orión pueda usar. La fuerza para lanzar Dorindana hizo que Héctor perdiera el brazo y rápidamente desaparece, no sin antes darle su lanza a Manricardo, quien la usa para activar su NP y defender al grupo de otro rayo de Artemisa, a costa de su vida. Finalmente, Apolo convierte a Apolo en una flecha, así que Rutsuka usa un seguido de comando para sanar a Orión y lanzar un último ataque. Al momento de lanzar la flecha, Orión renuncia a su título de Grand Archer y usa su NP, Ortiga Amore Mio, para acabar con Artemisa. Por un breve momento, se logra ver una memoria de Orión y Artemisa juntos, antes de que ambos desaparezcan. Rutsuka, Mashu y Jason se preparan para abordar el Storm Border y se dirigen a Poseidón. Al acercarse al gran agujero en el mar, se dan cuenta de que el Fantasy III es solo una ilusión. Entrando al agujero, el Storm Border se encuentra con Poseidón. Para acabar con él, deben de destruir los tres núcleos que le quedan. Rutsuka y Mashu logran destruir dos de ellos, pero al llegar el tercero, aparece Kirón, quien ya había acabado su pelea contra Aquiles. Él revela que originalmente Poseidón era una nave espacial para colonizar el planeta, junto con los otros dioses, que puede controlar el ambiente oceánico, pero que enloqueció de rabia cuando Drake le robó uno de sus núcleos. Jason se una de la pelea para destruir el último núcleo. El grupo logra destruirlo y derrotar a Kirón, pero Jason les dice que sigan sin él. Es aquí cuando se revela que Jason en realidad fue gravemente herido durante la explosión del arco, pero que gracias al Mystic Code que Medea le preparó, logró sobrevivir hasta ahora. Se queda junto a Kirón y ambos desaparecen. Finalmente, después de una larga travesía y con todos los aliados muertos, el Storm Border dispara sus torpedos contra Poseidón, destruyéndolo y dándole paso para entrar en el gran agujero, donde llegarán a su siguiente destino, la morada de los dioses, el Olimpo. Y al fin, después de tanto tiempo, pude hacer el video resumen de Atlantis. Me disculpo primero que todo por lo que me demoré en hacerlo, me llevó más tiempo en el pensado, no porque yo no quisiera hacerlo, cosas así. Por el contrario, tuve bastantes pormenores y ciertas cosas que no me dejaron grabarlo antes. Afortunadamente ya me pude hacer el tiempo al fin y todo eso. Pude hacerlo. Sé que tal vez no es el resumen más completo de todos, pero es lo más necesario para saber cómo pasó la historia. No me fui en ciertos detalles, como la historia entre Artemisa y Orión, los motivos de Jason o cosas así. No indaqué tanto en eso porque es por el bien de los sueños y por el bien del tiempo del video. Así que espero que les haya gustado y espero que les haya servido. Me disculpo también si estoy hablando un poquito bajo ahora, pero es el único momento que tenía para grabar el día de hoy. Así que ojalá poder subir esto rapidito antes de que sea fin de semana, de preferencia. Así que muchísimas gracias como siempre por el apoyo, por todos los mensajes, por la buena onda, el cariño, todo. Que estén muy bien muchachos, cuídense. Ya más adelante entonces se viene el director de Olimpo, pero en este momento está el evento de verano 2021 en FateGo, así que me voy a tomar un par de días para poder jugar el evento tranquilo. Terminado el evento, la historia y cosas así, me voy a empezar a dar el tiempo para poder crear la segunda parte, la de Olimpo. Así que eso, muchísimas gracias por todo, que estén bien, cuídense y nos vemos más adelante en los próximos directos, en las próximas traducciones y en los próximos vídeos. Que estén todos bien y tengan un muy buen día. Chau chau. Chau.